2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Siempre los brazos que quieres sigues siendo Te vemos primera vez, se ilusiona por la cosa que dices Que a mi flora que te vemos primera vez, se ilusiona por la forma que dices Y es que no te has dado cuenta, como cambias de pareja Es que siempre te prueban, y después te dejan Y es que no te has dado cuenta, como cambias de pareja Es que siempre te prueban, y después te dejan No me compliques menor, pa' que me enreda con tu maraña Tú te la araña, si tú no sabes de amor No tengo cuenta, no te reprendas lo que te digo, pa' que tú entiendas No me compliques menor, pa' que me enreda con tu maraña Tú te la araña, si tú no sabes de amor Muchachita inocente, no conoces la vida No me compliques menor, pa' que me enreda con tu maraña Tú te la araña, si tú no sabes de amor No puedo quererte, ni pensar más de amor No me compliques menor, pa' que me enreda con tu maraña Tú te la araña, si tú no sabes de amor Mira, nene, no me compliques menor ¡Ay, yo! ¡Vamos! ¡Vamos, Chano! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, chano! ¡Y! ¡No lo vuelvo a decir! ¡Mana pa' arriba, tropical! ¡Mana pa' arriba, buena vista! ¡Y mira cómo dice, eh! Se vio tan linda, se vio tan bella Yo fui su tibia, su escuela Ella se cree que está buenísima ¡Oye, pirito! Y yo no sé lo que le pasa a ella ¿Qué le pasa? Se vio tan linda, se vio tan bella Yo fui su tibia, su escuela ¡Ella se cree que está buenísima! Y yo no sé lo que le pasó a ella Se vio tan linda, se vio tan bella Yo fui su tipo en su escuela Pero es que ella sabe Que fui su tipo y también su escuela Se vio tan linda, se vio tan bella Yo fui su tipo en su escuela Que tú te quieres parecer a ella A mí de ella Se vio tan linda, se vio tan bella Yo fui su tipo en su escuela Y así pone linda Y cuando sale pa' la candelera Todo el mundo la vacila a ella Ella se cree que está buenísima Se vio tan linda, se vio tan bella Ella se cree que está riquísima Y yo no sé lo que le pasó a ella Ella se cree que está buenísima Se vio tan linda, se vio tan bella Ella se cree que está riquísima Y yo no sé lo que le pasó a ella ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! Ella se cree que está buenísima Se vio tan linda y se vio tan bella No me quedo, no quiero nada contigo Ella se cree que está riquísima Y yo no sé lo que le pasa a ella Mano pa' arriba a los menores Ahí nomás Ella se cree que está buenísima Se vio tan linda y se vio tan bella Ahí nomás Que mira te lo estoy diciendo Ella se cree que está riquísima Y yo no sé lo que le pasa a ella Ahí nomás Ella se cree que está buenísima Y que mandito Se vio tan linda y se vio tan bella Zumba Ella se cree que está buenísima Y yo no sé lo que le pasa a ella Bueno sí, muy buenas noches Vengan todos los señoritos y señoritas Que se encuentran aquí en La Tropical Mano pa' arriba a todas las menores A ver Mano pa' arriba a todo el que vino a bailar Vamos Todo el que vino a bailar con la mano pa' arriba ahí Todo el que vino a bailar Mano pa' arriba y dice que Sa, sa, vamos La palmaja que se sienta aquí arriba Cha, cha Esa es la cosa Esa es la cosa Todo el que vino a guanachar Este es Pobolotti caballero Pobolotti Mano pa' arriba a la gente Mano pa' arriba a la gente Mano pa' arriba que mira Y con el cerro no quiero ver ro Tíralo por piso, tíralo por piso, tíralo por piso, tíralo por piso ahí Oye, sí, señores Que está la gente del cuidado aquí La gente del cerro Lleva Mano pa' arriba a la gente de playa Vamos a ver Centro Habana Esa es la cosa Bueno, mira Esto es historia real Historia real Iba allá en el carro con Poyedo Iba con Poyedo en su carro Guarachando Y nos encontramos con unas menores Mano pa' arriba a las menores Ahí a ver Esa es la cosa Los melones Oye, los melones Mano pa' arriba Lleva Oye, ahí Mano pa' arriba a los melones Que quiero verlos de nuevo Vamos Ahí na' más Mano pa' arriba a los hombres ahora Ahí Oye, miren A todos nosotros nos gusta salir con esas menores Con esos melones Pero esa menorcita, mira Esa muchachita Ay, te digo así, mira Se acaban con el cuano Ay, se acaban con el dinerito Y aquí hay que estar pegados Aquí no hay vida para los mareaos ¿Qué? Se acaban con el cuano Ay, yo Se acaban con el dinerito ¿Y qué? Y aquí hay que estar pegados ¿Qué cosa? Aquí no hay vida para los mareaos Vamos Se acaban con el cuano Ay, se acaban con el dinerito ¿Y qué? Y aquí hay que estar pegados ¿Qué cosa? Aquí no hay vida para los mareaos ¿Qué va? Se acaban con el cuano Mano pa' arriba a los hombres Se acaban con el dinerito ¿Qué? Y aquí hay que estar pegados ¿Qué cosa? Y aquí hay que estar pegados ¿Qué? Se acaban con el cuano Se acaban con el dinerito Y aquí hay que estar pegados ¿Qué cosa? Y aquí hay que estar pegados ¡Alema! ¡Vamos! Y aquí hay que estar pegados Aquí hay que estar pegados Aquí hay que estar pegados ¡Alema! ¡Que? Y aquí hay que estar pegados Y aquí hay que estar pegados Aquí hay que estar pegados ¡Vamos! Deja que hay que esta pega, aquí no hay vida para los mayas Deja que hay que esta pega, aquí no hay vida para los mayas Sube, sube, vamos arriba, guapa Deja que hay que esta pega, aquí no hay vida para los mayas Deja que hay que esta pega, aquí no hay vida para los mayas Deja que hay que esta pega, aquí no hay vida para los mayas Y aquí hay pesa fea, y aquí hay vida para los marios Y aquí hay pesa fea, y aquí hay vida para los marios Y aquí hay pesa fea, y aquí hay vida para los marios Y aquí hay que estar feo, aquí no hay vida para los mareaos, te acaban con el guano, te acaban con el tinerito. Y usted, que aquí no hay vida para los mareaos, te acaban con el guano, te acaban con el dinerito. Y aquí hay que estar feo, aquí no hay vida para los mareaos, te acaban con el guano, te acaban con el dinerito. Y aquí hay que estar feo, aquí no hay vida para los mareaos, te acaban con el guano, te acaban con el dinerito. Y aquí hay que estar feo, aquí no hay vida para los mareaos, te acaban con el guano, te acaban con el dinerito. Y aquí hay que estar eğos. ¿Qué cosa? крいるa para los mayoans. Alemán, bo. Y aquí hay que estar,"chteo. ¿Qué cosa? кр cima para los mayoans. ¡Ahí! ¡Vamos! Y aquí hay que estar pegados, aquí me vida para los mariaos Y aquí hay que estar pegados, aquí me vida para los mariaos Abrazos que se valen mi gente, esa es la cosa Que lindo